Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 22 de enero. Éxodo, capítulo 21. Estas son las leyes que tú les expondrás. 2. Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante seis años, pero en el séptimo año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. 3. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. 4. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. 5. Así que el esclavo se irá solo. 6. Si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos. 7. El amo lo hará comparecer ante los jueces. Luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le horadará la oreja con un punzón. 8. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. 9. Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir con los esclavos varones. 9. Si el amo no toma a la muchacha como mujer por no ser ella de su agrado, deberá permitir que sea rescatada. 10. Como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún extranjero. 10. Si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija. 11. Si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación y vestido. 11. Si no le provee esas tres cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada por ella. 12. El que hiera a otro y lo mate, será condenado a muerte. 13. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. 14. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. 15. El que mate a su padre o a su madre, será condenado a muerte. 16. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aun en su poder, será condenado a muerte. 16. El que maldiga a su padre o a su madre, será condenado a muerte. 17. Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra, o con el puño, y el herido no muere, pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. 17. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo, o con la ayuda de un bastón. 18. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava, y como resultado del golpe, él o ella muere, su crimen será castigado. 19. Pero si después de uno o dos días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado, porque el esclavo era de su propiedad. 20. Si en una riña los contendientes golpean a una mujer en cinta, y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija, y que en juicio le corresponda. 21. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. 22. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava, y se lo saca, en compensación por el ojo los pondrá en libertad. 23. Si alguien le rompe un diente a su esclavo o a su esclava, en compensación por el diente, los pondrá en libertad. 24. Si un toro cornea y mata a un hombre o a una mujer, se matará al toro a pedradas, y no se comerá su carne. En tal caso, no se hará responsable al dueño del toro. 25. Si el toro tiene la costumbre de cornear, se le matará a pedradas si llega a matar a un hombre o a una mujer. 26. Si su dueño sabía de la costumbre del toro, pero no lo mantuvo sujeto, también será condenado a muerte. 27. Si a cambio de su vida se le exige algún pago, deberá pagarlo. 28. Esta misma ley se aplicará en caso de que el toro cornee a un muchacho o a una muchacha. 29. Si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava. 30. Si alguien deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa, y llegan a caerse en él un buey o un asno, 31. El dueño del pozo indemnizará al dueño del animal y podrá quedarse con el animal muerto. 31. Si el toro cornea a otro toro y el toro corneado muere, se venderá el toro vivo y los dos dueños se repartirán por partes iguales el dinero y el animal muerto. 31. Si el toro tenía la maña de cornear, y su dueño le conocía esta maña, pero no lo mantuvo amarrado, 32. Tendrá que pagar por el animal muerto, como un animal vivo, pero podrá quedarse con el animal muerto. 32. Éxodo capítulo 22 Si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver cinco cabezas de ganado por el toro y cuatro ovejas por la oveja. Si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. 33. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. 34. Si el animal robado se halla en su poder, y todavía con vida, deberá restituirlo doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja. 35. Si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña, y por dejar a sus animales sueltos ellos pastan en campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. 36. Si se prende fuego en pasto seco, y el fuego se propaga, y quema algún trigal, o el trigo ya apilado, o algún campo sembrado, el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño. 37. Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo, y esos bienes le son robados, el ladrón deberá devolver el doble, en caso de que lo atrapen. 38. Si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces, para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. 39. En todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces. 40. El que sea declarado culpable, deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro, o de un asno, o de una oveja, o de ropa, o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como de su propiedad. 41. Si alguien deja al cuidado de algún amigo suyo un asno, un toro, una oveja, o cualquier otro animal, y el animal muere, o sufre algún daño, o es robado sin que nadie lo vea, el amigo del dueño jurará ante el Señor no haberse adueñado de la propiedad de su amigo. 41. El dueño deberá aceptar ese juramento, y el amigo no deberá restituirle nada. 42. Si el animal le fue robado al amigo, éste deberá indemnizar al dueño. 43. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño si presenta como evidencia los restos del animal. 44. Si alguien pide prestado un animal de algún amigo suyo, y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente su dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. 45. Si el dueño del animal estaba presente, el que pidió prestado el animal no tendrá que pagar nada. 46. Si el animal fue alquilado, el precio del alquiler cubrirá la pérdida. 47. Si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse, y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. 47. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. 48. No dejes con vida a ninguna hechicera. 49. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. 50. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Señor, será condenado a muerte. 51. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. 51. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen, y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. 52. Arderá mi furor, y los mataré a ustedes a filo de espada. 53. Y sus mujeres se quedarán viudas, y sus hijos se quedarán huérfanos. 54. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. 55. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. 55. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre la cual dormir. 56. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues yo soy un Dios compasivo. 57. No blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. 57. No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. 58. Tus hijos primogénitos serán para mí. 59. También serán para mí tus toros y tus ovejas. 59. Los dejarás con sus madres siete días, pero al octavo día me los entregarás. 60. Ustedes serán mi pueblo santo. 61. No comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. 61. Esa carne se la echarán a los perros. 62. Éxodo, capítulo 23. 63. No divulgues informes falsos. 63. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. 64. No imites la maldad de las mayorías. 64. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. 65. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. 65. No seas parcial con el pobre en sus demandas ilegales. 66. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. 67. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. 67. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. 68. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas ilegales. 69. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. 69. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo absuelvo al malvado. 69. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. 69. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. 70. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. 71. Seis años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el séptimo año no cultivarás la tierra. 72. Déjala descansar, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. 73. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 73. Seis días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. 74. Cumplan con todo lo que les he ordenado. 75. No invoquen los nombres de otros dioses. Jamás los pronuncies. 76. Tres veces al año harás fiesta en mi honor. 77. La fiesta de los panes sin levadura, la celebrarás en el mes de Avid, que es la fecha establecida. 78. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. 79. De acuerdo con mis instrucciones, siete días comerán pan sin levadura. 80. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 80. La fiesta de la cosecha, la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. 81. La fiesta de recolección de fin de año, la celebrarás cuando recojas tus cosechas. 81. Tres veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. 81. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. 82. No guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. 83. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. 84. No coserás ningún cabrito en la leche de su madre. 85. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. 85. Préstale atención y obedécelo. 86. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. 86. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos, y me opondré a quienes se te opongan. 87. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. 87. Tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, ebeos y jebuceos. 87. No te inclines ante los dioses de esos pueblos. 88. No les rindas culto ni imites sus prácticas. 89. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. 89. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. 89. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. 90. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. 90. Yo te concederé larga vida. 90. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. 90. Delante de ti enviaré avispas, para que ahuyenten a los ebeos, cananeos e hititas. 91. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año, no sea que, al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. 91. Los desalojaré poco a poco, hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. 92. Extenderé las fronteras de tu país, desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Eufrates. 93. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí, y tú los desalojarás. 93. No hagas ningún pacto con ellos, ni con sus dioses. 94. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses, y acabarás pecando contra mí. 94. Éxodo capítulo 24. 95. También le dijo el Señor a Moisés, 95. Sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadav y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. 95. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero sólo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. 96. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. 96. Moisés fue, y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. 97. Y ellos respondieron a una voz, 97. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. 97. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. 98. A la mañana siguiente, madrugó y levantó un altar al pie del monte, 98. Y en representación de las doce tribus de Israel, consagró doce piedras. 99. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor 90. Nobillos como holocaustos y sacrificios de comunión. 99. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones, 99. Y la otra mitad la roció sobre el altar. 99. Después tomó el libro del pacto, y lo leyó ante el pueblo. 99. Y ellos respondieron, 99. Haremos todo lo que el Señor ha dicho, y le obedeceremos. 100. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella, y dijo, 100. Esta es la sangre del pacto que, con base en estas palabras, 100. El Señor ha hecho con ustedes. 100. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y los setenta ancianos de Israel, subieron, 100. Y vieron al Dios de Israel. 100. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. 100. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, 100. Siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. 100. El Señor le dijo a Moisés, 100. Sube a encontrarte conmigo en el monte, y quédate aquí. 100. Voy a darte las tablas con la ley, y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. 100. Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué, 100. Pero a los ancianos se les dijo, 100. Esperen aquí, hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. 100. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 100. Seis días la nube cubrió el monte. 100. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. 100. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. 100. Moisés se internó en la nube, y subió al monte. 100. Y allí permaneció 40 días y 40 noches. 100.